Y a lo que responde aquí, a todo lo que hemos tenido en la muerte de haber nacido en este pedacito de tierra, que esta es una obra de nosotros. Hijo de esta comunidad, que se ha destacado en toda la lucha que hemos desarrollado por el bien de toda casa, no podía faltar en esta apertura de este acto, el señor Mayor González, que se apresente al micrófono. Saludos, caballeros, damas y niños, estamos en un momento, estamos en un momento, de verdad, de verdad quiero decir que lo que nos vamos a proponer, lo vamos a hacer. ¡Poca que no estemos! ¡Tigan presente! ¡No habla solamente cada vez que se refleja! ¡Que vamos a hacer recuerdo con Pocahontas! Como a Ignacio Peña, la suma de 200 pesos, hasta ahora, esas son las recabraciones que hay, que le damos el esfuerzo de todos los recabrados hasta este momento. ¡Vamos a hacer recabraciones! ¡Hasta de 120 pesos! ¡Hasta de 120 pesos! ¡Cómo puedo hacer que el pastor con Pocahontas! ¡No habla esa droga de mi strayиса! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!